Acá estamos con la abuelita, acá estamos con la abuelita, escuchando un poco de música clásica. Que le viene a dar un besito. Y ahora me vas a... Ahora, otra vez el mensaje, porque el anterior no lo grabamos, porque no se grabó, y desea de feliz viaje, esas cosas. Ay, muntito querida, te vas. No te vayas antes. Quedate. Pero abuela, no puede ser esto. Siempre me decís lo mismo año tras año. Dos meses, mamá. Pero muy poco. Te espero en mayo, para mi cumpleaños, te espero. Ah, sí? Bueno. Vamos a festejar los 94. Bueno. Los 30. Los 94, dije. Ah, bueno, bueno. El 94, los... El 30 de mayo, Anto. El 30 de mayo. Te espero. ¿Vas a tocarme una pieza de música? Sí. Bueno. Pero siempre me decís lo mismo, abuela, que no me vaya. Ay, sí, pero usted va igual. Y... Y... Y sí, abuela, y bueno. Pero tenés que decir... ¿Qué cuerno va a hacer allá? ¿Eh? ¿Qué cuerno va a hacer allá? No sabemos. Vamos a pasear un rato. O sea, por acá, por la Argentina. Qué lindo. Sí, es hermosa. Ah, ah, ah. A las cataratas. Ya las conozco. ¿No? Sí, ya las conozco mil veces. O si no, te vas al sur. Ah, no me acuerdo ni cómo se llama mamá. Mi amigo de todo, Anto. No, no, no. Te acordás de un montón de cosas. ¿Me querés, abuelita? Sí, antico. ¿Me vas a extrañar? Eso es lo único importante. Me voy a extrañar mucho. Porque yo también. Pero bueno, decirle a algún otro nieto que te venga a visitar. ¿Y a quién le voy a decir? Y no sé, tenés tantos... Tienes que venir solo sin que yo los llame. Bueno, pero a veces que hay muchas cosas para hacer. Sí, pero no hacen nada. No, pero no es que, quizás, no es que se olvidan. Pero hay muchas cosas. Si vos los llamás, ponele, le decís, abuelita, vengan. ¿No? Sí. Vengan. ¿No? Bueno. Un beso grande, abuelita. Bueno, un beso, antito, querida. Y... Que te vaya bien. Bueno, muchas gracias. Volve pronto. Sí, por supuesto. Chao, chao. Qué cosas raras.